Hola a todos y todas, este va a ser un vídeo un poco cortito hace unos pocos días fue el día del libro y bueno, quiero enseñaros lo que me ha regalado en este caso ha sido mi madre me ha regalado esta flor en mi caso el día del libro fue ayer pero supongo que cuando suba este vídeo ya habrán pasado unos días es una flor blanca pero así con un tono blanquecino o sea, amarillento porque a mí me gustan las amarillas pero no las había en ese momento y luego me regaló este libro que es Algo que ocultar de Ana Zarauza de Editorial 7 en Ediciones y bueno, voy a leeros para que sepáis un poco de qué va esta basada en Asturias y es cuando Raquel y Alex deciden trasladarse a vivir en Llanes con sus tres hijos y reformar en hotel la casona de indianos que recibieron en herencia no se podían imaginar que se verían envueltos en asesinatos, traiciones, pasiones, engaños y desengaños que devastarán por completo su futuro Miguel, el contratista que lleva a cabo la reforma es descubierto por Raquel moribundo en una de las habitaciones del hotel tras un fuerte golpe en la cabeza la amnesia impedirá que Raquel le cuelde lo ha ocurrido el pasado pesa más de lo que parece algo ha sucedido en el hotel que revive los peores sentimientos humanos el sargento Javier de la Fuente de la Policía Judicial de Gijón y la cabo Julia Posada del cuartel de Llanes serán los encargados de llevar a cabo la investigación su complicada relación desde el inicio envuelve a Posada en una tormentosa situación todos tienen algo que ocultar y su secreto les hace culpables nada es lo que parece pues ahí, estos dos han sido los regalitos del día del libro y bueno, hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí